Una de las empresas más importantes de la Rioja, y me refiero a España, sin lugar a duda, es Bodegas de Fernando de Ramírez de Ganosa. Y qué mejor para platicar de esta compañía y de todos los proyectos que tiene que su propio presidente, quien además nos visita en México y está unos días aquí acompañándonos. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Platícanos un poco de la historia de esta empresa. Bueno, la plática va a ser un poco peor porque mi voz está estropeada por culpa del catarro, del aire acondicionado. El clima de ahorita. Pero bueno, esta empresa no es tan importante como tú dices. Es una bodega pequeña dentro de Rioja. Es una bodega que ha cambiado muchas cosas en la forma de hacer de la Rioja de hace 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos empezado en un trabajo de duda, no de acierto, sino todo lo dudábamos, no sabíamos nada. Entonces, hemos tenido que preguntar todo y hemos tenido que llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, la forma de trabajar la hemos cambiado. De vendimiar antes a Granel, a vendimiar ahora en cajas, seleccionar la uva, dividirla en dos pedazos, hacer diferentes cosas para que el vino salga mejor. Ya que nosotros le damos a la uva su protagonismo principal. Pero, después del protagonismo principal, todos los protagonistas que intervienen alrededor de ella, como son la gente del campo, la recogida, la elaboración, la crianza, los enólogos y la limpieza, yo diría la superlimpieza, son tan importantes como la uva después de partir de ella. Entonces, esto me ha hecho ser un poco reconocido entre mis propios colegas bodegueros y, bueno, pues tengo buen carácter y por eso también me reconocen bien. Sé que eres un poco sencillo porque, al final de cuentas, uno de tus vinos ha logrado un gran acierto a nivel internacional. Bueno, nosotros hemos hecho vinos siempre pensando en que se podría mejorar algo, algún procedimiento de trabajo, ¿no? Y uno de los procedimientos de trabajo importantes en el Remire de Ganuza, en los grandes reservas de La Rioja, que estaban un poco perdidos y yo creo que son importantísimos y hay que recuperarlos, porque esta palabra a veces amparó a vinos baratos con su grandeza, ¿no? Gran Reserva. Vino barato se vende fácil. No, esto no tiene que ser así. Gran Reserva tiene que ser el mejor vino de la bodega. Entonces, todos los años nosotros dejábamos, pues, criar una barrica, mientras que el vino de esa misma barrica, o sea, el equivalente lo habíamos metido ya en botella, y ver su evolución. Entonces, nos dimos cuenta que el vino se criaba, se redondeaba, se evolucionaba mejor en una barrica que en una botella. Pero hay que llegar a la circunstancia de criar el vino en la misma barrica desde que se empiece hasta que se embotelle, en las mismas, el juego de barricas, ¿no? Ya que los mejores bodegueros del mundo solo han hecho vino con barrica nueva. Y cuando han hecho una añada, han cambiado de barrica, ¿no? Entonces, ese vino que nosotros metimos en una barrica y lo tuvimos 53 meses, con sus trasiegos, su tratamiento exactamente igual que cualquier otro, pues es el que a Jane Miller, el catador de Advocate, de Robert Parker, pues, quiso probar en unas verticales que hicimos de Ramírez y de Trasnocho, que es otro de los vinos que yo hago, pues, bueno, pues probamos curiosidades de la bodega, y este vino, pues, bueno, yo Gran Reserva tampoco le he dado nunca la importancia que se merece, pero me dijo, pues, no, quiero catar Grandes Reservas tuyos. Bueno, y este, pues, le gustó mucho porque le puso 100 puntos. Yo estoy agradecido que le ponga 100 puntos, pero será un reconocimiento de un trabajo bien hecho. Que es un reconocimiento prácticamente que no se le da a todos los vitivinícolas, o no a todos los vinos. No, me parece que en Gran Reserva solo hay un Gran Reserva con 100 puntos. Que es el tuyo. Sí. Platícanos un poco, ¿cuáles fueron los pasos o los cinco pasos que crees que te han permitido ser o llegar a lograr este puntaje que prácticamente no sea? El primer paso fue la ilusión de hacer un buen vino. El segundo paso, que me permite hacer mejor vino, es el desconocimiento total de hacer vino. Porque así tuve mi propia, tuve que aprender con mis propios medios, cómo hacer un vino. Ya que yo creo que las zonas evolucionan y nosotros nos habíamos estancado demasiado. La Rioja se había estancado un poco, ¿no? Entonces, teníamos otras denominaciones que nos empujaban, como Rivera de Duero, como Priorato. ¿Y por qué? Pues nos empujaban porque eran nuevas y todos estos medios de limpieza eran mejores porque eran nuevas. Y estas barricas nuevas eran mejores porque eran nuevas. Y todo era nuevo. Y entonces, ellos partían de una uva buena, pero la Rioja estaba anclada en la barrica vieja que hacía mejor vino. Y claro, eso hizo que esas zonas, pues no sé, diría la gente, oye, aquí hay mejores vinos que en Rioja. Hubo un momento que ocurrió eso, ¿no? Entonces, la Rioja estaba preparada para ello y automáticamente salió en su defensa e hizo todo lo que había que hacer. mejorar todas las instalaciones. Hoy creo que disponemos de las mejores instalaciones del mundo, en bodegas, en el conjunto de la Rioja, y el mejor parque de barricas. ¿Cuáles crees que sean los errores más frecuentes que comete un vitivinicult? Un jugador y que no le permite a lo mejor crecer. El éxito es uno de los problemas graves de la gente. Si tienes mucho éxito, crees que ya has acertado y no tienes que seguir evolucionando ni avanzando. Pero bueno, en general, la gente normal suele no creerse tanto éxito y suele querer mejorar. Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas, pues es la comercialización. La comercialización es una de las principales cosas del mundo del vino. Antes no estábamos preparados para salir de casa. Antes no había aviones. Sí había aviones, pero la gente no salía a vender vino. La gente no hablaba inglés, alemán, francés. Y sin embargo, las grandes empresas, las que empezaron a comercializar Rioja, fueron las primeras que se conocieron. Y gracias a eso se nos conoce, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los planes de Remírez de Ganosa? Los planes de Remírez de Ganosa es seguir mejorando, aunque tengamos que bajar la cantidad de botellas que hacemos. Que nosotros hacemos pocas, hacemos unas 200.000 botellas al año. Pero si tenemos que hacer 180, pues haremos 180, pero que sean mejores. Exportación, ¿qué países te interesan? Todos. En exportación nos interesan todos, como en España nos interesan todos los consumidores. Pero bueno, un país importante en exportación, todo el mundo cree que el más importante es Estados Unidos. Y efectivamente, ellos tienen cultura vitivinícola, porque también tienen mucho vino, tienen 300 millones de habitantes, pero un país que está yéndonos muy bien a los españoles es México. Y todo en Sudamérica, aunque son productores, pero es que el vino lo tenemos que vender al que bebe vino y al que conoce vino, para que compare un vino con otro. O sea, que es un lugar donde tendrás un potencial enorme en territorio nacional, y seguiremos viendo aquí vinos de Remírez de Ganosa. Bueno, pues yo tengo aquí un amigo, aparte de ser mi importador, es un amigo, se llama Pablo Añas, es, desciende de Riojanos, ya que su abuelo vino aquí, sus padres nacieron ya aquí, y él sigue aquí, y yo creo que Pablo, pues no dejará de importarme, y entonces... Tendrán que hacer una fuerte labor. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en nuestro país y por esta charla contigo. Pues gracias a ti. Estuvimos platicando con Fernando Remírez de Ganosa, enólogo y presidente de la compañía que lleva su nombre.